¿Y saben ustedes lo que ocurría ayer? Primera rueda de prensa de Pablo Iglesias, el líder de Podemos, en el Parlamento Europeo, con la prensa aplaudiendo, algo inaudito, tanto que un portavoz de los periodistas tuvo que salir ahí a decir que los periodistas no aplauden a quienes vienen a rendir cuentas ante la prensa, que es ante la sociedad. Hay todo el mundo aplaudiendo a Pablo Iglesias. El que hace apenas tres meses pronunciar estas palabras... Me da asco la gente que hace política así, que dice siempre lo que conviene o lo que arranca el aplauso fácil. Conseguí ayer que hasta los periodistas le aplaudieran en su primera rueda de prensa en el Parlamento Europeo. El mensaje fácil contra la austeridad había hecho efecto. Tanto que un representante de la prensa internacional les tendría que recordar que no está permitido aplaudir al que rinde cuentas. Pero Pablo Iglesias habló más que para eso. En su discurso hubo espacio para defender el régimen bolivariano. Su partido ha mostrado cierta simpatía, como por ejemplo Venezuela. Según dicen las organizaciones internacionales, Venezuela es una democracia formal en la que hay procesos electorales regulares en los que a veces ganan unos partidos y a veces ganan otros. Y también trató de correr un tupido velo tras sus palabras sobre ETA del pasado lunes. Diré una sola frase para impedir que se hagan titulares malintencionados. Podemos condena la actividad de ETA. No puede haber otro titular. Que el terrorismo ha producido un enorme dolor en nuestro país. Eso es indudable. Pero también diría que tiene explicaciones políticas. Y con continuos ataques a la prensa. Tengo que lamentar la falta de responsabilidad y la imagen exterior que han dado algunos medios de comunicación españoles que representa una humillación para la noble profesión del periodismo intoxicando, mintiendo y difamando. El líder de Podemos da sus primeros pasos como candidato al Europarlamento, pero conoce Bruselas a Pablo Iglesias. Emociona escuchar al comandante Selecha mucho de menos. Defensor de la violencia. Pero no íbamos a dejar nuestros Kalashnikov en casa. Y di un puñetazo, no porque alguien de mi situación socioeconómica se vea muchas veces en esa situación, sino porque estábamos en un centro social, en el laboratorio y un grupo de lúmpenes, pues eso, gentuza, de clase mucho más baja que la nuestra, intentó robar una mesa de mezclas. Del terrorismo ETA. La constitución que se produce en este país no instaura una suerte de reglas del juego democráticas. Quien se dio cuenta de eso desde el principio fue la izquierda vasca y ETA. Uno está obligado a demostrar su habilidad y su astucia para jugar con los medios que tiene. Y que se refiere así a la constitución. Digamos, hay una constitución material que va mucho más allá de lo que se escribiera en el papelito aquel de 1978. Por cierto, la misma herramienta que le ha llevado al ascenso político. Hay para rato, que no entiende Pablo Iglesias el empecinamiento de algunos en presentar como regímenes totalitarios a los que están reconocidos internacionalmente. O sea que Venezuela es una democracia impecable, no se mata a la gente, no se secuestra a las personas, los estudiantes pueden ir a las universidades católicas y estudiar tranquilamente. En Venezuela hay una abundancia de todo, la gente no está sufriendo escasez hasta de medicamentos. Y luego a remeter contra la prensa la que no le aplaude. Esa prensa es la que humilla al periodismo. No, pero ¿de verdad se están dando cuenta lo que piensa este hombre y lo que está diciendo Luis? Vosotros que prácticamente y sin prácticamente en periodista digital lanzasteis en solitario las verdades. ¿Y quién estaba detrás de esta gente? Y resulta que ahora sí, ya sabemos todos, lo cuenta hasta el diario El País, cuatro milloncitos de euros casi han recibido de organizaciones de países como de Venezuela, que se dice pronto, ¿no?, directamente, a sus fundaciones, etc. Que Pablo Iglesias defienda Venezuela y el objeto es una democracia porque es lo que ha permitido financiar a su fundación, donde estaba todo el núcleo duro de Podemos, participaba ahí. Y toda esa fundación, como sabemos, ha tenido mucho que ver, no solo en la ruina de Venezuela, sino también en la ruina de Ecuador, porque son los que han escrito las constituciones de Ecuador, la de Bolivia, su asesor, su mano derecha, es asesor y muy amigo de Evo Morales, y hay fotos de él con el puño en alto. Es decir, esta gente, y este es el aterrizaje del chavismo en Bruselas. Lo que me parece indigno es los periodistas que aplauden. Eso de los periodistas aplaudiendo, pues me parece que dejan a la profesión. Yo no lo he visto nunca y yo he estado en Bruselas, he trabajado dos años. Solo se aplaude, ¿sabes cuándo? A las víctimas del terrorismo. O, por ejemplo, cuando alguien se retira, en la última rueda de prensa, es un aplauso de despedida, es un homenaje. Pero esto, encima a alguien que ha elogiado a ETA, en Bruselas, después Manuel, para creer las instituciones, Manuel, es que realmente se te cae, te deja el alma en los pies, ¿qué es esto? En Bruselas, el chavismo aterriza, 200.000 muertes en dos años, muertes violentas. Y este señor, que, bueno, ha condenado la violencia, la ha condenado en Bruselas. Aquí todavía no la ha condenado. Yo espero que venga aquí y le pida perdón a las víctimas del terrorismo por lo que dijo en el desayuno. Hoy era un día muy bueno para haber hecho una declaración, porque es el día de las víctimas del terrorismo establecido así en España oficialmente, precisamente porque la primera víctima de ETA, Begoña Oroz, una niña pequeñita que estaba en la estación, en San Sebastián, voló, quiero decir, una bomba de ETA, voló a la estación y mató a esta niña. Fue la primera víctima de ETA y por eso hoy es el día de las víctimas del terrorismo. No ha oído una declaración de condena de ETA aquí, como dice Luis de Pablo Iglesias. Desde luego que no, tiene toda la razón, porque además los planteamientos de Pablo Iglesias sobre ETA ya hemos tenido ocasión de escucharlos, ¿no? Yo voy a analizar sus palabras. Prácticamente le ha dicho que Venezuela es una democracia normal, estandarizada, con elecciones transparentes y normalizadas, y en cambio España, pues España es un sistema corrupto, con una casta que a él está contaminada, ha dicho que le da asco. Yo no tengo mucho más que hablar, yo comparto plenamente lo que dice Luis. Cuando después de una final de la Champions sale Cholo Simeone a dar explicaciones de esa derrota y la prensa en pie le aplaude, yo creo que es una cosa, un reconocimiento completamente merecido. Cuando a Carles Puyol anuncia su retirada en el Barça ocurre lo mismo, hay un agradecimiento de la prensa a una gran persona. Esto de Bruselas es completamente inédito, es una cosa absolutamente demostrativa, exactamente, de cómo está la profesión, ¿no? Y luego, hombre, yo no quiero hablar mucho de Pablo Iglesias, sinceramente, porque no quiero contribuir a darle mayor protagonismo, pero has hablado tú de unas informaciones que es verdad que ha publicado periodista digital durante mucho tiempo, muchos meses y con papeles, y que luego se ha hecho eco la prensa nacional. Yo recuerdo uno de los párrafos en uno de estos periódicos en los que ha salido la información en el que trataron de recabar la opinión o el criterio o la réplica tanto de Iglesias como de Monederos, un número dos, y no contestaron. Eso sí que es un gran ejemplo de transparencia. Si ellos están hablando de casta y ellos no aclaran qué es lo que hacen con el dinero que reciben de una democracia normal, estandarizada y transparente como es Venezuela, en fin, apaga y vámonos. Me parece el colmo y que se me entienda bien la ironía. Me parece que Venezuela es una dictadura cubierta o encubierta. Y me parece que España está a años luz y sus instituciones de todo esto. Lo que está asimilando Pablo Iglesias, y ayer le aplaudían también por eso y le felicitaba al personal del Parlamento Europeo, es que democracia es ir en clase turista a los políticos. Pero todo lo demás no es democracia. O sea, el hecho de que en España voten los millones de españoles que han votado no son demócratas. Solamente los que aplauden lo que dice Pablo Iglesias y los que consideran que Venezuela es un país estupendo, eso son democracia. A mí os digo que me preocupa gravemente lo que está pasando. Este voto antisistema, que al final es antidemocrático y asambleario, puede tener una deriva que sabemos cómo empieza y no cómo acaba. Ya ahora vamos a dar los datos de lo que está ocurriendo, de lo que puede ocurrir en Cataluña. A ver, yo quería decir dos cosas, una respecto del terrorismo y otra respecto de las declaraciones varias, la miscelánea que hace de mezcla de temas. Yo he criticado aquí las palabras que le he escuchado con anterioridad al líder de Podemos acerca del papel de ETA, pero sin embargo sí me sirve que en un foro internacional europeo como es el Parlamento Europeo condene la actividad de ETA. Sí me sirve, me parece que es un foro importante y que trasciende fronteras. Incluso me parece que tiene más repercusión si lo dice allí que si lo dice en España. Lo ha dicho y, bueno, pues ya me sirve. Tengo que creer que es verdad lo que dice, ¿por qué no? Y en segundo lugar, me parece que está manteniendo una postura como de amagar su propio pensamiento en algunos aspectos. Porque si te fijas, todos los vídeos que estamos viendo de anteriores declaraciones que nos ponen los pelos de punta, porque a mí lo que dice de Venezuela doy fe de que me los pone, son vídeos de hace tiempo. Y sin embargo, algunos medios ya están destacando que desde que se presentó a las elecciones europeas, está intentando... Reescribe su historia. Sí, pasar de puntillas, incluso orillear algunos temas para no meterse de lleno en asuntos espinosos como puede ser la defensa ultranza del régimen chavista y ahora de Maduro. Porque yo últimamente no le he visto con el puño en alto decir adelante compañero la lucha de Venezuela es la buena. ¿Por qué España Chávez avisaba que iba a expropiar? No, claro, no te van a decir que van a expropiar. Van a esperar llegar al gobierno... Sí, Luis, pero ahora no. Van a expropiar. Ellos sí lo llevan, ellos lo llevan en su especie de programa... Va, pero nadie se ve los programas. Sí, sí, expropiación de todo, incluso de las iglesias, los locales, en fin, las viviendas, segundas viviendas, aquí hemos analizado... Bueno, pero aquí lo hemos hecho y da miedo, la verdad. Yo uniendo un poco las ideas de Luis y de Manuel, por un lado efectivamente esto que ayer en el Cascabel el famoso camarero que se ha entrado con él en el foro del Ritz le llama y dice es que es como un Mesías que ha salido, bueno, pues uniendo un poco, los Mesías aparecen cuando hay una plena caída de las instituciones y lógicamente él se ha aferrado a eso y es producto de eso, pero también es producto de lo que decía Manuel. Es que es un producto mediático que está siendo tirado por arriba por unos medios, tirado hacia abajo por otros y al final le estamos haciendo grande, porque a mí me gustaría saber qué sería este señor si no tuviera los medios que le dieran altavoz. Pero al hilo, por ejemplo, de las declaraciones de ETA... No, pero lo que decías del camarero, Alberto Casillas, vamos a ver porque ayer denunciaba aquí, en el Cascabel, sí, por supuesto, denunciaba que ha recibido amenazas de muerte y que por eso se ha visto obligado a dejar su trabajo. Producto de que a partir de los sucesos que ocurrieron en el Ritz han empezado a llegar muchas amenazas de muerte, inclusive han publicado la foto del edificio donde yo vivo, la dirección exacta, han amenazado a mi esposa, a mi hija, han llegado personas ayer que estaban trabajando a insultarme, curiosamente eran de la misma edad y venían en grupos. ¿Y llegaban hasta el bar Prado para insultar a usted? Sí. Oye, yo es que del chavismo este me espero todo. Si secuestran y matan en Venezuela, la verdad es que a mí, yo no tengo por qué poner en duda lo que le está pasando y sí que creo que el régimen que se está viviendo dictatorial en Venezuela y en otros países es para preocuparse. No, y que además hay una violencia absoluta. Yo lo que quería decir al respecto de los comentarios que han hecho de ETA, a ver, igual que también es verdad como Maripau dice que hemos puesto en tela de juicio muchos de los comentarios que ha hecho, lo que hizo realmente cuando comentó el tema de ETA, cuando hizo el análisis, yo ahí tengo que decir que estoy de acuerdo, para mí es un tema político, es decir, independientemente de que los medios que se estén utilizando, como es la violencia, son totalmente ilegítimos, pero es como decir, un régimen dictatorial es un régimen político, analíticamente es político, tiene una explicación política, pero el fenómeno le está tolerando, sus fines son políticos, no, la independencia del país va a ser la misión de gola, el nazismo tenía una explicación política. Pero no se analiza dentro del ámbito de la política, este señor creo que es politólogo si no me equivoco, quiere decir, se analiza dentro del ámbito, quiere decir, él dijo, tiene una explicación política, no creo que dijera que había una justificación política, no, no, dijo que había una explicación política, lo puedes escuchar, lo he escuchado mil veces, lo he escuchado a veces porque no me lo creía a mis oídos.